Una de las mayores ventajas de Windows 10 es su vinculación entre dispositivos y su universalización Por eso he tocado un tutorial muy interesante y que sé que os va a gustar a muchos De cómo vincular tu música utilizando la nube en cualquier dispositivo Windows 10 O sea, en tu tablet, en tu móvil, en tu ordenador, en tu Xbox Utilizando la nube para no tener que estar descargando la música en todos lados Simplemente con subir la nube ya puedes escucharla en cualquier sitio Vamos a explicar cómo Esto es la nube de Windows 10 WinFone Cloud, empezamos Bienvenido a WinFone Cloud, el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10 Vamos a empezar ya con este tutorial Repito, es extremadamente sencillo y puede que a mucha gente le va a servir muy pero que muy útil Así que vamos a explicarlo primero En vez de este método, es un método oficial de Microsoft, ¿vale? Utilizando la aplicación de Grove Music y OneDrive Podremos subir nuestra música, la que queramos, a la nube Y al tener la nube, como Windows 10 está universalizado Podremos tener la misma música utilizando la nube En nuestro móvil, en nuestra tablet, en nuestra Xbox, en nuestro PC Cosa que está genial, ya que no tenemos que pasarla a todos los dispositivos por un USB O tenerla ocupando espacio dentro de nuestro móvil Al tenerla en la nube simplemente nos conectamos a Wi-Fi O gastamos los datos de Internet Y la podemos escuchar como si fuese Spotify Es muy simple y vamos a explicar Primero de todo tenemos que meternos en nuestra cuenta Microsoft Y acceder a nuestra carpeta de OneDrive, ¿vale? Vamos a nuestro OneDrive Ya sea por la web o la aplicación oficial, como queramos Veremos que hay una carpeta que se llama Música Una aplicación, una carpeta que ya está de por sí O sea que no hay que crearla, está ya Y si le damos en la web, como podemos ver, nos sale aquí este icono Escuchar música desde cualquier dispositivo Carga canciones a esta carpeta y estará en el alcance de tu mano En la aplicación de Groove Music Pues como ya dice, es muy simple Tenemos que abrir las canciones que queramos subir Por ejemplo, yo tengo aquí esas tres canciones Yo las cargo aquí Y ahora nos dice que está cargando los elementos Podemos crear carpetas aquí dentro Por ejemplo, si tenemos varios artistas o varios álbumes Podemos crear álbum de Avicii, álbum de ACDC Álbum de Imagine Dragons, álbum de Rihanna, álbum de Lady Gaga Yo que sé, lo que queráis Y crear carpetas aquí dentro con la música de cada uno Muy simple Y ahora cuando se carguen los tres elementos Que ya están dos listos Y ya están los tres listos Estarán aquí en la carpeta de música Agregados como MP3 Ahora simplemente nos vamos a la aplicación oficial de Groove Music ¿Vale? Que es la aplicación de música de Windows Que está en nuestro móvil, en nuestra Xbox En nuestro portátil Está en todos lados Y como podemos ver en las canciones En el apartado de canciones Están las tres canciones que acabo de subir Y pone aquí a la derecha OneDrive En verde, solo local Y ahora podemos darle a cualquiera de ellas Y la cargará y empezará a reproducirse la canción Como podemos ver es extremadamente simple Muy pero que muy sencillo Y ahora vamos a pasar a móvil para que lo veáis Bueno, me traigo aquí mi móvil con Windows 10 Mobile Y mi tablet también con Windows 10 Cualquier dispositivo que tenga Windows 10 Os va a funcionar Yo lo enciendo Y ahora me voy a la aplicación de Groove Music Y en este móvil no tengo ninguna canción agregada ¿Vale? Simplemente porque es un móvil de prueba Me voy aquí al apartado de canciones Como podemos ver están aquí las canciones que he subido Con el icono este Ese icono que aparece a la izquierda de todas Que es un icono así como de wifi raro Es un icono que significa que está online ¿Vale? Ese icono significa que la canción está en la nube Entonces si yo pulso en esta Como podemos ver Tarda en cargar Porque la tiene que descargar Y empieza a sonar la canción Como podemos ver funciona perfectamente Y lo más importante es que funciona por internet ¿Vale? Como podéis ver al principio tarda un poquito en cargar Porque tiene que descargar la canción de internet Esto en el caso de Windows 10 Mobile Y en Windows 10 escritorio Pasa exactamente lo mismo Yo me voy a la aplicación de Groove Music Aquí la ejecuto en Windows 10 en mi tablet Y ahora aquí abro la aplicación Y me voy al apartado de canciones Aquí a la derecha No tengo ninguna canción agregada Como podemos ver Y ahora va a aparecer canciones Pues de que he dicho antes Como podemos ver aquí no están aún No están Y ahora en cuanto lo descargue el wifi Porque esto va por conexión a internet Como podemos ver Ahora mismo se acaban de agregar Con el icono mismo Que es el de Están online Y ya puedo seleccionar cualquiera Y ponerla a reproducir Como podemos ver tardan un poco Porque esto depende de nuestra conexión a internet Ahora estoy muy lejos del wifi Y tratar de encargar Pero como vamos a ver Funciona a la perfección Y así simple es este tutorial Muy interesante Porque ahora estas canciones La tenemos en cualquier dispositivo Con Windows 10 Está genial Nuestro móvil Nuestro tablet Nuestro ordenador Xbox también Aunque no la tengo para probarlo Pero funcionaría Está muy bien El único punto negativo Que hay que ponerle Es que utiliza internet Entonces si no tenemos wifi Si no tenemos cobertura No van a sonar Pero si por ejemplo Está siempre en la oficina En tu casa Con wifi No vas a tener ningún tipo de problema Y además de eso Ahorras datos De tenerlos en tu tablet Ocupando espacio Cosa que está genial Y bueno Hasta aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentarme en los comentarios Que os ha parecido Darle un me gusta Y suscribiros al canal Si queréis recibir más vídeos Hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!